hola cómo están bienvenidos a su pronósticos probó en el concurso número 2112 o 2112 vamos a empezar rápido con el primer juego que es el juego de trepas para puebla contra el atlas ahí perdonen mi trabalengües puebla contra el atlas aquí el pueblo pues es casa y siempre lo hagamos bien en la casa pues es que vamos a darle local que ganar puebla pero muchos como yo estamos jugando contra el campeón así es que vamos a darle el primer doble de este concurso es puebla y atlas o gana local o gana visita segundo encuentro san luis contra el toluca aquí para mí es un empate pero también vamos a darle un doble a este partido así es que es o es un empate o gana la visita gana el toluca en el tercer juego las chivas del guadalajara contra los tititi tigres es un empate empate para mí 100% seguro el santo laguna contra las águilas otro empate para mí vámonos rápido pumas contra el león pumas esta fiera este duelo de fieras se lo va a llevar el pumas juárez femenil contra el necaxa femenil la visita visita para las chicas del necaxa vámonos con los internacionales en la casilla número 7 la casilla número 7 es brentford contra el crystal paras aquí es un tri un doble un doble o es este o es empate o es visita en el juego número 8 es el newcastle contra el aston villa aquí es una visita se lo gana se lo lleva al aston villa después tenemos en el partido número 9 o en la casilla número 9 el leicester contra el westham o el westham aquí es un local gana el local gana el leicester el siguiente encuentro es el nápoles contra el inter milán aquí es otro doble o lo gana el local o gana la visita los dos equipos tan buenísimos para para llevarse el partido cualquiera de los dos en la casilla número 11 atalanta contra el juventus atalanta amigos es el bueno atalanta así que va a ganar en la casilla número 12 angers o angers contra estrasburgo aquí va a ganar la visita estrasburgo es el que se va a llevar el encuentro en la casilla número 13 tenemos al visela o visela contra el gil vicente este es un doblete otro doble este es un empate o es una victoria para el gil vicente en el encuentro número 14 es el hermden contra el nick nick mejena que nombrecito se cargó en esto este partido es para la visita nick mejeno como se diga se lleva el encuentro vámonos con la revancha la revancha del concurso número 21 12 2112 concurso 2112 de los pronósticos deportivos más populares en méxico pro gol revancha encuentro número 1 cruz azul contra el necaxa este es el primer doblo doblete de la de la revancha es o es un empate o se lo gana el local que es el cruz azul el siguiente encuentro es pumas femenil contra el cruz azul femenil pumas se lo lleva el encuentro para local tercer encuentro en tercer casilla número 3 sonora contra la universidad de guadalajara local este juego se lo va a llevar el sonora en la cuarta casilla el villarreal contra el real madrid este es uno de los juegos más difíciles para yo creo para todos así es que este es un triplete vamos a darle un triplete o gana el villarreal o empatan o gana el carmen de triplete la casilla número 5 está marcada para el encuentro entre el sassuolo contra el roma este es un empate o una visita el roma empate o se lo lleva el roma la casilla número 6 tenemos el encuentro entre el berlín contra el dortmund este juego también es un triplete también están contemplados es que lo contemplé como si fuera un triplete o sea es un juez o un triplete si pues un triplete es o gana o empata o un pierde cualquiera de las tres casillas que quieras marcar pero principalmente se la doy al dortmund último encuentro de la revancha que es el montpellier contra el lile este juego me gusta a mí para un empate pero vamos a aventar este último doble que tenemos o se lo lleva el montpellier o se lo lleva o es un empate muchas gracias por acompañarme nos vemos en la próxima en el concurso 2113 gracias hasta luego chau 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 chau